Muy buenas tardes. Como todos saben, estamos pasando por una situación bastante crítica y difícil en el país. Hoy estamos especialmente en Santa Cruz con un paro indefinido en nuestro día 19 y con una convulsión nacional también en escalada. Esta crisis nos va provocando diferentes reacciones y es cuando los líderes deben sacar a flote sus habilidades para gestionar personas. Por eso es que hemos querido armar este conversatorio para poder hablar de un tema realmente importante en estos momentos y creo que también siempre, cómo liderar en momentos de crisis. Y para eso hemos invitado a Carolina Vestar, quien nos acompaña en esta ocasión. Ella es licenciada de psicología con especialización en el área organizacional, es coach ontológica desde el 2003 y también tiene una acreditación internacional en lo que respecta a la expansión y transformación de creencias limitantes. Carolina es fundadora y directora ejecutiva de Yoica desde el 2001 y también es directora de Great Place to Work Paraguay desde 2009. Ella tiene más de 25 años de experiencia trabajando con personas, con organizaciones en temas de liderazgo, de cultura, de formación de equipos de alto desempeño, gestión de recursos humanos. Así que es para nosotros un honor recibir a Carolina y decirle que estamos muy agradecidas por darnos su tiempo y compartir este momento. Bienvenida Carolina. Bueno, muchas gracias Aldana, un gusto para mí también poder compartir contigo, con tu equipo y con todos, con todos tus invitados que gentilmente, bueno, se sumaron a escucharme. Así que para mí siempre es un placer también poder compartir un poco acerca de mi experiencia y de todo lo que veo, lo que es, lo que, lo que aprendí también en todos estos años manejando equipos y recorriendo un poco empresas y viendo cómo reaccionan los líderes y cómo nos comportamos muchas veces, ¿verdad? Entonces, bueno, un gusto para mí poder conversar acerca de esto, ¿verdad? No es difícil ser líder, Carolina. A veces no hay escuelas tampoco de liderazgo. Es un tema de aprendizaje constante. Así que queremos comenzar a introducirnos en el tema que nos convoca y para lo cual te tengo la primera pregunta. ¿Cómo reacciona y se comporta un líder o debería comportarse y reaccionar un líder ante una situación de crisis? Ok. Bueno, así como dijiste Aldana un poquito antes, quiero retomar con eso que y hacer un poco una diferencia acá de que un líder o el liderazgo es un camino que se elige en la vida y que no tiene que ver con el rol no más que uno ocupa, ¿verdad? Muchas veces yo les digo también cuando doy curso o cuando tengo programas de liderazgo les digo, lastimosamente los que ya están en una posición de gerenciamiento o de dirección de una empresa o tienen gente a su cargo, tienen la obligación de querer de convertirse en líderes, ¿verdad? Pero son dos caminos. Uno es el gerenciamiento y la gestión y otra muy distinta es el liderazgo, ¿verdad? Porque el liderazgo tiene que ver con una elección, hasta te diría, de vida. Es un camino que se elige, que tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con muchas veces renunciar a cosas y poner en primer lugar a los demás, por ejemplo. Tiene que ver con el auto observarme y no es un camino fácil, así como mencionaste, porque a veces es más fácil y más sencillo ser un seguidor y estar ahí que otros te digan qué hacer, ¿verdad? Entonces también bajo este mismo, digamos, esquema o contexto, lo que veo, y para hacer una separación, una situación de crisis por lo general de cualquier tipo es algo que nosotros no esperamos, es algo que nos limita, que es algo incómodo, que nos limita en las expectativas que teníamos. Entonces es como que algo que nos saca de nuestro estado habitual. Y por lo general, digamos, cuando nos encontramos en una situación así, lo que yo veo, lo que veo que hacen los que son líderes y que les diferencia de los que no lo son, es que reaccionan y se comportan un poco diferente. Esto no quiere decir que no pasen, por ejemplo, por las mismas emociones que pasan, que pasamos todos. O sea, también te enojas, también sufrís, también te entristeces y muchas veces te bajoneas. Sin embargo, el líder se repone más rápido, sale más rápido, o sea, recupera su poder interior y su fuerza más rápido. No se queda tanto en el estado de víctima, de lamento de la circunstancia, sino que se pasa al otro lado y se convierte en protagonista de lo que puede llegar a venir. Para mí, esa es la principal diferencia en la reacción que tiene una persona, que para que es líder, de otra que no lo es, ¿verdad? Es como que agarra el toro por las astas, como decimos acá, ¿verdad? Y dice, bueno, esto es lo que me toca, esta es la situación, este es el barco que tengo que maniobrar en esta tormenta y me hago cargo de eso, ¿verdad? Entonces, por eso vuelvo a decir, tiene mucho más que ver, independientemente del rol que yo esté ocupando, con la persona, con la persona en la que me convierto en ese momento, ¿verdad? Entonces, es como, como, que es que claro que no es fácil, y no es que no pasa lo mismo que el otro, pero hay una diferencia en el hacerse cargo y en salir de la queja y de la víctima para pensar más en las soluciones, en lo que viene, en cómo voy a subirme yo y mi gente que dependen de mí a este nuevo barco de crisis que tengo que manejar, ¿verdad? Un poco esa, o sea, yo creo que esa es la reacción, y bueno, después hay un montón de comportamientos, ¿verdad? De calma, de poder aceptar la situación y un montón de temas, pero yo quisiera luego hacer esa diferencia fundamental, porque creo que muchos de nosotros nosotros caemos en ese estado de víctimas y de víctimas y nos cuesta salir de ahí, porque sobre todo en una situación de crisis, fíjate, Aldana, que todos nos alimentamos del problema que existe, es muy, es muy fácil entrar en el pozo y no salir, es muy fácil, porque todo se presta. Entonces, por eso digo que para mí el líder marca esa diferencia, porque dice, ok, claro que esto pasa, vamos a aceptar, acepto también yo y acepto lo que lo que estoy sintiendo y me está pasando, pero doy un paso más, doy un paso más para mirar la situación por encima. Bien, esto que estás diciendo nos deja muchas reflexiones, Carolina, y de pronto pensar en entonces en esa influencia que tiene este líder en ese momento de crisis, porque su gente lo está mirando, está esperando una reacción, está esperando ese aliento, está esperando esa fortaleza, está mirando el cómo actuar frente a esa situación, qué mensaje estás dando en una situación tan crítica y qué clave entonces es que ese líder pueda sacar esa fortaleza interna y decir, bueno, tengo que tomar una actitud positiva frente a cualquier adversidad, porque tengo todo este equipo que va a seguir mi actitud, mi ejemplo, lo que muestro, lo que digo y el cómo lo hago. Creo que esto es lo que estás diciendo, me gusta muchísimo el elemento de hoy nos volvemos protagonistas, no víctimas, sino elegimos ser protagonistas y este protagonismo es como que decís, es de acción, ¿no? Porque el que critica habla mucho, pero actúa poco, ¿no? Y el protagonista hace mucho y con eso genera cambio. Creo que eso es justamente lo que estás, lo que estás mencionando, ¿cierto? Es así mismo y es automático lo que dijiste, Alana, de que inspira a los que les están mirando, o sea, en una situación de crisis, es como en las familias, como los padres, cuando las cosas van mal, o sea, el hijo se refleja en sus padres, ¿verdad? Y si el papá es el primero que tambalea y se siente mal y se siente inseguro y no sabe, no puede esperar que los hijos tomen el control, ¿verdad? Entonces también lo mismo, el líder se tiene que hacer cargo, aún con toda la, con toda la incertidumbre, porque es automático el reflejo que le va a dar a los demás, ¿verdad? Y dentro de, de todo lo que siente siendo auténtico, tiene que poder recuperar esa fuerza y, y hacer cosas diferentes. Correcto, Caro, muchas gracias. Te tenemos una, una segunda pregunta. En estas circunstancias entonces de crisis, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo pueden ser importantes pasar por estas situaciones de crisis para provocar el desarrollo de las personas y también de pronto de la sociedad? O sea, no, no hay sociedad que no progrese si no es a partir de, de estas situaciones complicadas, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo, cómo generan crecimiento o desarrollo en las personas y en la sociedad? Ok, sí, mira, esto también es algo que, que a mí me costó entender, pero hoy día estoy 100% convencida de que es así, de que las crisis son realmente importantes para el desarrollo de cualquier persona, empresa o sociedad. Y hay una frase que dice, que hace mucho tiempo leí, que dice algo así, no recuerdo tan bien, ¿verdad? Pero como que, tiempos difíciles crean hombres fuertes, hombres fuertes crean tiempos fáciles, tiempos fáciles crean hombres débiles, y hombres débiles crean tiempos difíciles. Y me costó entender esta frase, pero cuando entendí todo me hizo sentido. ¿Por qué? Porque en lugar entonces, porque me llevó a no tratar de huir ni rechazar todas las crisis o los problemas que vienen en la vida, sea a nivel personal, organizacional, o también como sociedad, como comunidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las crisis son las únicas situaciones en la vida que nos llevan realmente a crecer en aquellos aspectos que normalmente no lo haríamos en tiempos de bonanza, o cuando las cosas son fáciles. Si bien todos queremos tener ese estado de certeza, de seguridad que nos provoca una situación, vamos a decir, fácil, confortable, da gusto estar ahí. Pero fíjate, Aldana, a lo largo de nuestra vida, y a todos les digo, ¿verdad? Fíjense que en esos momentos donde da más gusto, donde todo está en orden en nuestra vida, estamos felices, ¿verdad? Pero nos mantenemos exactamente en lo mismo. Cuando crecemos, y si uno se pone a pensar a lo largo de su vida, estoy seguro que todas las personas que están acá escuchándome van a ver que los momentos más difíciles de su vida son los que le impulsaron a subir un escalón en su desarrollo personal, en su liderazgo, en su empresa, en lo que fuera que están haciendo. Siempre y cuando aprendamos de esto, ¿verdad? Por eso es que yo creo, fíjense la pandemia, lo que despertó en nosotros. Cuánta creatividad, cuánto ingenio, cuánto sacar recursos internos que no conocíamos ni sabíamos que teníamos. Cuánta colaboración y solidaridad, cuántas alianzas pudimos hacer. O sea, un montón de cosas que en épocas buenas, es como que no nos vemos. Entonces, por eso es que digo y planteo, ¿verdad? Que no da gusto pasar por esto. Sin embargo, te necesitamos, todos necesitamos de estas crisis. Porque en la crisis, porque así dice luego, creo que esa palabra que en japonés, ¿verdad? Que significa crisis igual a oportunidad, ¿verdad? Porque es en el quiebre de algo, es cuando, cuando pasa algo que realmente no esperas, donde podés replantearte un montón de cosas. Puedes decir, puedes ver, bueno, ¿cómo enfrento este nuevo desafío? ¿Qué necesito desarrollar de mí? ¿Qué es lo que me invita a esta nueva oportunidad a hacer que antes no hacía? O sea, es en esos momentos donde nos van a salir las mejores ideas, las mejores alternativas, porque como que no tenemos otra opción. Entonces, yo creo que realmente la zona de seguridad, la zona de confort, como te dije, da gusto, nos hace bien, nos da certeza, nos da seguridad, pero finalmente nos estanca. Entonces, esto como que es una invitación también a amigarnos más con las crisis o con los momentos difíciles y quizás, o sea, no sé si amigarnos en el sentido, digo yo, de ver, bueno, esto es lo que me toca en este momento, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mirar de forma diferente? ¿Cómo puedo lograr entender algo que normalmente no entiendo o no entendería? Porque desafía algo que, que viene haciendo o que viene siendo hasta este momento. Entonces, en ese sentido, estoy cada vez más segura y te digo por experiencia propia, por todo lo que pasé también con la pandemia, con todo mi, con todas las reinvenciones que tuve que hacer, las depuraciones en mil temas, ¿verdad? Que hoy, que eso me siento que me elevó en un, en salir más fortalecida de todo esto, con más recursos y también nos invita una crisis. Cuando uno pasa una crisis, es como que te vas volviendo más fuerte y para la siguiente tenés más recursos, tenés, te sentís más empoderado o empoderada para hacer frente. Entonces, en el fondo necesitamos de esto para nuestra evolución. Gracias, 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 Karo. Sí, me, me parece muy esclarecedor lo que estás contando, comparto plenamente y, y me encanta esto que estás planteando de, necesitamos hacernos preguntas, ¿no? ¿Qué aprendo de esta situación en la que estoy? Hay cosas que no voy a poder cambiar, ¿no? La pandemia no la pudimos cambiar, estaba ahí, ahora en la situación que estamos, estamos en el conflicto, pero también la pregunta es, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar algo de mi entorno o para ver alguna solución a algún problema? ¿Qué rol estoy tomando frente a todo esto? ¿Cómo estoy manejando de pronto mis pensamientos, mis emociones? Aquí también lo que estás planteando es descubrir en momentos de crisis, ¿cuál es mi oportunidad? ¿Qué puedo hacer y no sentirme tan de manos atadas y esperando que algo suceda? Si no vuelvo a tomar tu, tú mismo palabra protagonistas, ¿no? Ser protagonista, asumir la situación tal cual y decir, bueno, aquí me toca reinventarme, que esa palabra también la dijiste, me parece fabuloso, me reinvento en este momento, ¿cómo? Aprendo cosas nuevas, salgo de mi zona de confort, me arriesgo un poco más, comienzo a descubrir otros talentos, ¿no? Pasa, pasa por muchos de esos temas, así que, sí, perdón. Es así mismo, Aldana, es así mismo, porque, y hacer, cuando decías hacernos preguntas que nos empoderen, hacer preguntas poderosas, les llamo yo a veces, no pregunta por qué nos pasa esto, otra vez, estamos siempre, el por qué, por qué, o sea, como buscando algún culpable, alguna causa que finalmente no te da poder, porque eso pasó y no está en tus manos, no está en las manos de ustedes, cambiar la situación, así como nos tuvo en las manos nuestras parar la pandemia, ¿verdad? Pero esas preguntas nos sacan poder, sin embargo, si, si te haces las preguntas como las que estabas diciendo, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué es lo que no estoy viendo todavía que la crisis puede enseñarme? ¿Qué puedo hacer ahora, en este momento que tengo a lo mejor este tiempo y que antes no lo haría? No podía ser. ¿Qué recursos cuento que nunca me di cuenta? Entonces, al hacer las preguntas, aunque no, al hacernos las preguntas, aunque no tengamos las respuestas, van a aparecer, van a ir apareciendo y cada vez nos vamos llenando más de ese poder personal que nos refuerza el liderazgo de poder tomar el timón y el control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro país, de lo que está sucediendo. Porque siempre yo digo también, lo que pasa a nivel país también pasa en nosotros, o sea, pasa, nosotros somos una prolongación, o sea, el país, la sociedad, la comunidad, es una prolongación de sus habitantes, entonces, en mayor o menor medida, al hacernos esas preguntas, nos vamos a encontrar un montón de aprendizajes para nosotros también. Claro, claro, claro que sí. Y Carolina, ¿cuál crees vos que es el contexto emocional que tenemos que generar ante una crisis y cómo podemos hacerlo? Ok, bueno, yo creo que acá el tema emocional es demasiado importante y los líderes tenemos que hacernos, no tenemos que minimizar este tema, ¿verdad? ¿Por qué digo? Por mucho tiempo ya sabemos que todo el tema emocional como que estuvo vedado o prohibido en el tema organizacional, pero gracias a Dios eso hoy ya no es así, pero cuesta todavía, porque generalmente decimos tenemos que trabajar, tenemos que hacer, tenemos que optimizar, y no, desde el coaching nosotros definimos a las emociones como predisposiciones a la acción. ¿Qué quiere decir eso? Que la emoción es lo que precede, es lo que antecede a una acción. Entonces, desde una tristeza o desde un estado de ánimo de resignación, ¿cuál es la acción que va a hacer ese colaborador o cualquiera de nosotros? Entonces, pero nosotros podemos estar obligando, presionando para que la gente haga, produzca, encuentre algo que hacer, desatendiendo totalmente cómo se está sintiendo. Entonces, en este momento de crisis, para mí, lo primero que hay que hacer, que un líder tiene que hacer, es dar seguridad a la persona. Pero dar seguridad, no con las respuestas, porque obviamente en una situación de crisis nadie tiene respuesta y todos estamos en la incertidumbre, pero dar seguridad quizá desde la cercanía, desde la cercanía que significa acá estoy y yo te apoyo y estoy igual que vos, pero lo que te quiero decir es que no estás solo en esto que estás pasando. Eso alivia el corazón de todos, cuando nos sentimos que no estamos solos, eso es uno, la cercanía, la seguridad que te puede dar el apoyo y la cercanía. Y lo segundo, más importante para mí es reconocer y validar, reconocer, validar y quizás aceptar todas las emociones que surjan. No negar, tengo miedo, ok, hay que hablar del miedo, ¿tenés miedo? Yo también tengo miedo, porque no sé lo que puede pasar. Porque si negamos eso, no, no, tenés que tener miedo, no, no, el miedo igual va a estar, tengo rabia, tengo impotencia, ok, dejar a la gente que hable de sus sentimientos, de sus emociones, tengo tristeza, no tengo ganas, no tengo ganas de nada. Bueno, dejar que salga, porque al salir y al sentir que alguien escucha como yo me siento, ahí mi emoción tiene, tiene valor, porque alguien más está compartiendo conmigo. Entonces creo que es un trabajo enorme de los líderes, o sea, cómo, cómo haría, cómo manejar o cómo generar este contexto emocional, transmitiéndole a la gente de que todo lo que les pasa y lo que están sintiendo es lo normal. Lo anormal, lo anormal sería no sentir, es lo normal, y a nosotros los líderes también nos pasan, a todos nos pasan, validar, no negar y conversar, más que conversar, escuchar, escuchar, cerrar tanto, cerrar un poco más nuestra boca y escuchar. Y también, una vez que la gente siente que su emoción es validada o escuchada, ahí recién tratar de quizás cambiar y pasarle a un estado emocional o a emociones que tengan que ver con más positivas, más de entusiasmo, o de invitarles a ver esto como algo nuevo que le puede llevar a crecer, premiar. Por ejemplo, algo, hace poco escuché, me encantó realmente, escuché una, en uno de mis guruses que le sigo también, mentores que tengo por ahí, escuché en una charla que dijo que hoy día necesitamos menos ansiolíticos y más logros o éxitos, decía. ¿Por qué? Porque la gente aumenta su autoestima cuando consigue hacer cosas. Entonces, creo también que para sacarles de un estado emocional negativo o de tristeza, el líder puede invitarle a la gente a tener pequeños logros, a hacer pequeñas cosas que puede hacer y reconocer, agradecer y premiar cuando ve eso. ¿Por qué? Porque eso le va a devolver automáticamente una emoción positiva, una emoción de que yo sí puedo en este contexto difícil hacer cosas por mí mismo, seguir creciendo, seguir apostando. Y un poco ahí va la frase de que decía este gurú era menos ansiolítico y más logros, como que decía los logros que tenemos, por pequeños que sean, son los que nos devuelven la autoestima, nos devuelven la capacidad de creer en nosotros. Entonces, un poco yo generaría un contexto emocional primero de escuchar a la gente, de validar, de aceptar lo que les pasa y luego recién tratar de cambiar hacia acciones que puedan devolverles el entusiasmo, las ganas, invitarles a hacer cosas e invitarles a mirar lo que tienen. Acá también es importante ver que muchas veces cuando hay crisis demasiado se nos va el foco en todo lo que nos falta y entramos en un estado así de carencia o de por qué a mí, por qué otra vez esto nos puede estar pasando. Entonces, mandar el foco hacia lo que sí tenemos. Y ahí una técnica que vale siempre es concentrarse o anclarse en la gratitud. Porque por cada cosa que me esté faltando y cada crisis que esté pasando, seguro, segura estoy de que tenemos 50 cosas buenas en nuestra vida por las cuales agradecer. Entonces, también podemos invitar a la gente a hacer su listado de gratitud de por lo menos 10 cosas cada día levantarme porque estoy agradecida hoy. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Está bien, mi trabajo no puede producir, pero estamos vivos, tenemos salud, tenemos recursos, tenemos cosas, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, tenemos familia, amigos, todo lo que queramos. Entonces, un poquito por ahí yo me pasearía en el tema de contexto emocional. Bien, esta frase la tengo escrita ya. La emoción precede a la acción y para actuar de la mejor manera tengo que saber qué siento. Uno, qué siento ante la situación, ser honesta conmigo misma, qué me está generando esta crisis. Aceptar es una realidad, me siento, no sé, triste, frustrado, nervioso, etcétera, cómo lo estoy manejando. Pero también lo que estás diciendo es tengamos conversaciones sobre emociones y esto no es muy típico, no es muy común. Lo más común es que nos sentemos a conversar con nuestro equipo de trabajo sobre funciones, tareas, resultados, objetivos, etcétera. Pero no sobre cómo nos sentimos ante la crisis, ante la coyuntura, qué estamos pensando, cómo tenemos miedo, cuáles son esas emociones que nos acompañan. Entonces, qué interesante nos estás planteando hoy ante una situación de crisis, no olvidarnos que tenemos que generar espacios con la gente para poder hablar de emociones, sentimientos. Y como líderes, no hacernos los invencibles y sobre humanos, sino que más bien vulnerables como somos, nos impacta a todos, pero estamos juntos, estamos unidos, vamos a salir adelante. Este ánimo tiene que comenzar a impregnar a nuestros equipos. Y por otro lado, el punto de reconocer estas pequeñas acciones. Mira, reconozco hasta el esfuerzo que estamos haciendo frente a la situación de crisis, reconozco las ideas que estamos lanzando, reconozco la colaboración que estamos teniéndonos, o el estar preocupados los unos por el otro. Son a veces pequeñas, pequeñas cosas, Carolina, que creo que también son muy, muy importantes. Ahí tenemos una preguntita que me encantaría hacerte, que es del público, que dice, la habilidad de negociación en tiempos de crisis es una herramienta necesaria. ¿Qué técnicas por ahí de negociación recomiendas y cómo la podemos estar practicando en tiempos actuales? Este tema de negociar en momentos de crisis. Creo que siempre es un tema de negociación, el principio que tiene que primar siempre es el win-win, verdad, ganar, ganar. Entonces, más aún en un momento de crisis, verdad, porque uno puede, o sea, ahí fíjate que cuando las cosas, si normalmente en una negociación es difícil y todos tiramos hacia nuestro lado, en una situación de crisis, muchas veces nos podemos ver tentados a ganar mucho nosotros y dejar al otro, dejar al otro en situación de desventaja para llevarnos más. Sin embargo, yo diría que es el peor momento, verdad, porque podemos ganar quizás en este momento y llevar más agua hacia nuestro molino, pero la herida y el daño que vamos a dejar en la persona que sintió que perdió mucho va a ser peor y después nos puede venir encima, verdad. Entonces, mi sugerencia sería saber bien primero qué quiero en una negociación, cuál es mi interés, cuáles son mis objetivos y sentarme a escuchar mucho y bien también la necesidad o el requerimiento de la otra parte, verdad. Creo que acá es fundamental la escucha y la firmeza, o sea, en tener y también es estar, o sea, tener claro hasta cuánto yo puedo ceder y hasta para poder plantear eso, verdad. Y no tendría miedo en tener ese gap o eso hasta cuánto yo podría ceder, verdad, para que la otra parte con la que estoy negociando también se quede satisfecha o contenta, verdad. Porque acuérdense que las crisis potencian lo mejor que tenemos y potencian lo peor que tenemos también. Porque no es una situación habitual, en una situación de crisis es como que aflora lo bueno y lo malo, se potencia, verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado en nuestras negociaciones de poder tener en claro, como digo, lo que nosotros queremos, escuchar mucho, mucho, tratar de entender, tener alternativas y ver hasta dónde podemos ceder, qué parte estamos dispuestos a resignar también en pos de la otra persona o de la otra parte. Sí, sí, clarísimo. Hay un tema que también aflora en los momentos de crisis, ¿no? Y es cómo podemos liderar en estos momentos de crisis a partir de nuestro propósito y desde la confianza. Dos elementos claves que hoy hablamos muchísimo en temas de cultura organizacional y que de pronto no lo estamos reflejando en estas situaciones de crisis o en la situación de crisis que nos encontramos, Carolina. Sí. Mira, Aldana, yo creo que este tema del propósito justamente cobra relevancia en momentos difíciles, ¿verdad? Porque el propósito, ¿qué es el propósito? El propósito es lo que te mueve, es ese porqué grande que tenés, tanto vos a nivel personal como tu organización o tu empresa, ¿verdad? ¿Para qué existo? ¿Qué pasa si yo, o sea, existo, es cierto, las empresas siempre digo yo, están para ganar dinero, pero no es ese el propósito, ese es su fin y si no, digamos que si no ganan dinero no cumplen su rol fundamental. Pero el propósito va más allá, es ¿qué queremos dejar? ¿Cuál es el legado? ¿Qué es lo que nos hace únicos? Y como personas también, ¿verdad? ¿Cuál es mi don? ¿Qué es lo que yo, si yo desaparezco hoy de la tierra, el mundo se va a quedar sin mi aporte, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante en una situación así? Porque justamente en estos momentos es donde se pone a prueba nuestro propósito, se pone a prueba si lo que queremos realmente y en lo que creemos es firme o no. Porque lo más fácil es abandonar, lo más fácil, ¿verdad? Entonces, en este momento donde se prueba, donde todos nos probamos a nosotros mismos, en nuestro por qué, en nuestro para qué. Entonces, también es un momento de ponerlo sobre la mesa, de hablar sobre eso, de qué pasaría si abandonamos, estamos privando a la gente del legado que tenemos que dejar. ¿Qué es lo que nos mueve? Es fuerte lo que nos mueve para que en este momento podamos aguantar todo esto y seguir, ¿verdad? Eso me parece fundamental en cuanto al propósito. Y si no lo tenemos, es también un momento para sentarnos a pensar con nuestra gente ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué fin hay más allá de todos los días facturar, generar utilidad? ¿Qué fin? ¿Qué es lo que nos hace dichosos al poder entregar este servicio o este producto a la gente? Bueno, y con respecto a la confianza, también creo que liderar desde la confianza, bueno, nosotros sabemos que nuestro modelo está 100% basado en eso y cada vez creo más en esto, ¿verdad? Que creo que pasa mucho también por el mostrarnos cada vez más auténticos y más en un momento de crisis, sin esconder nuestros miedos, mostrarnos auténticos, mostrarnos reales, hablar de las cosas que no siempre hablamos. Decimos, también tengo otra frase que digo siempre cuando doy cursos de esto, es preferible un conflicto honesto que una armonía deshonesta. Porque muchas veces decimos, no, no, vamos a mantener nomás, no vamos a hablar de estas cosas y mantenemos una armonía deshonesta en aras de la paz, decimos a veces acá, pero metemos bajo la alfombra toda la basurita por no ser capaces de confrontar y de decir lo que tenemos que decir. Por eso decía que la confianza para mí cada vez más pasa por generar en nuestras organizaciones y como líderes con nuestra gente conversaciones honestas, honestas, decir lo que tenemos que decir desde lo que somos, pedir lo que tenemos que pedir, reclamar si algo no nos gusta, reconocer, incentivar, premiar, hablar de nuestros miedos también, ¿verdad? Porque eso también automáticamente le ilumina al otro para que pueda hacer lo mismo, ¿verdad? Cuando yo le veo a mi jefe o a mi líder como una persona que usa las técnicas para confiar nomás, pero no se muestra tal cual es, no conecta finalmente con la gente, no conecta, porque nosotros conectamos con los seres humanos reales y auténticos que también sufren igual que nosotros, que también son vulnerables, pero que desde ahí saca su grandeza, ¿verdad? Entonces yo invitaría a liderar desde la confianza, reconociendo eso, como te dije, ¿verdad? Pero al mismo tiempo mandando esos mensajes de que vamos a salir fortalecidos de esta crisis, que así invitándoles a hacer ese trabajo interno a cada uno, ¿verdad? Sin importar lo que pase fuera. O sea, que la confianza pase por hacer que la gente primero confíe en ellas, que confíen en ellos, ¿verdad? Para que así se transmita al equipo y se transmita a todos. Porque fíjate que para generar confianza en una empresa es demasiado importante la figura del líder, pero tiene que ser una confianza que despierte que la gente confíe en sí misma. Porque cuando uno confía en sí mismo y se siente seguro y sabe lo que es capaz de hacer, no tiene necesidad de bajar al otro, ni tiene necesidad de juzgar al otro, ni de hacer daño, porque está seguro. Entonces para mí un rol fundamental del líder es que él despierte la confianza de cada uno en sí mismo, ¿verdad? No es fácil la tarea, pero es posible. Sí, claro, Carolina, es posible. Y nos estamos llevando dos elementos claves, ¿no? Confianza y propósito. Y te cuento una anécdota así muy rapidísima. Recientemente un CEO de una compañía teníamos programado hacer un taller y me dice, bueno, creo que lo vamos a suspender por justamente la situación de paro en cual estamos, pero él envía un correo en donde te das cuenta que está bastante alineado a su cultura organizacional. Y él dice, no quiero exponer a nadie, quiero tener a toda mi gente segura. Y exponerla significa que se trasladen desde su casa al lugar de oficina. Por otro lado, estamos en un paro, lo tenemos que acatar. Entonces estás hablando también de qué prima en su organización. Entonces cuando ves y lees un mensaje de un CEO que cuida a su gente, que está siendo coherente con la situación en la que estamos, que no está siendo ajeno a lo que está pasando, comienzas a hablar de cómo se va construyendo esa confianza y cómo además de pronto esta organización está alineado con ese su propósito organizacional. Cómo además ante una situación de crisis, desde el propósito se actúa frente a esa situación de crisis. Y eso lo ve la gente, lo percibe. Así que este temita me parece crucial para trabajarlo en las organizaciones. Hay una última pregunta, Carolina, aprovechándote que quisiéramos hacerte. ¿Realmente es posible vivir con incertidumbre y con riesgo? ¿Se puede para seguir creciendo? Yo realmente creo que es un aprendizaje que tenemos que intentar hacer, Aldana, porque creo que, como te decía hace rato, si esta es la única, o no la única, pero es una buena forma de crecer y de evolucionar, siento que tenemos que empezar a amigarnos más con este tema de la incertidumbre y del riesgo, con no tener todo el control, ¿verdad? Porque es una buena forma de aprender a liderar y a liderarnos, a liderarnos. O sea, viviendo cada día, a ver, digamos, no quiero decir en el límite, pero ¿qué pasaría si yo me propongo vivir cada día haciendo el 100% que me corresponde hacer o que está a mi alcance, pero con la conciencia presente de que la vida me puede sorprender con algo que no espero? Entonces, es como poner todo el poder en vos de hacer lo que te corresponde hacer. Esto no sería, por eso quiero hacer bien la generación, sería tirarme y decir, total, la vida siempre me va a... No, sino al contrario, era decir, lo que depende de mí, voy a hacerlo al 100%, en el máximo nivel, dando todo, entregando todo, pero siendo consciente de que la vida, que yo no tengo control de todo, que hay un montón de acontecimientos externos que pueden pasar, pero que también, pero al empoderarte vos haciendo lo que tenés que hacer 100%, yo creo que también, a la par de que sos consciente de que te pueden pasar cosas, te vas a ir llenando de un poder interno que vas a poder utilizarlo cuando venga esa crisis. O sea, siento, así como te decía hace rato la frase, tiempos difíciles generan hombres fuertes. Creo que nosotros, es como el invierno, ¿verdad? Que el invierno, que a mí no me gusta tanto, como que es como decir, bueno, esta es una época difícil, entonces yo tengo que aprovechar para crecer, para aprender, para hacerme fuerte, para tener las herramientas, para que, o sea, y como entrenarnos en la habilidad de ser flexibles o de poder aprender cuando venga una situación difícil. En ese sentido, me parece a mí que es como, es como que tenemos que empezar a amigarnos más con tener, con no tener una vida demasiado predecible. Aunque, como te digo, creo que es algo hasta que va en contra de nuestra naturaleza porque todos buscamos en momentos de nuestra vida certezas, estar seguros. Pero fíjate que la historia y el mundo evoluciona gracias a las crisis, gracias a las adversidades, gracias a, y toda la historia está hecha de grandes cambios que pasaron por crisis o por situaciones difíciles. Entonces, me parece, creo que tenemos que aprender a vivir buscando menos pre, pre, ¿cómo se dice? Previsibilidad, sería, que seamos menos previsibles, buscar nuevos desafíos, animarnos a perder un poco más el control, no sentirnos desesperados cuando no tenemos el control y fluir más con lo que pasa porque siento que a partir de eso es mucho más lo que podemos ganar en nuestra vida, podemos ganar como herramientas, podemos ganar como crecimiento personal y podemos enseñar a nuestro equipo y a nuestra organización también para salir adelante. O sea, si nosotros hiciéramos de esto una práctica organizacional, ¿verdad? De entrenarnos en la adversidad, de buscar desafíos, que si la vida ya, hay una frase también que dice que si tu sueño no te da el suficiente miedo, es porque tu sueño no es lo suficientemente grande. Imagínate. Ah, mira qué bonito. Es como que te tiene que asustar, te tiene que asustar lo que vas a lograr. Entonces, también animarnos a meter un poco en nuestra organización esto, ¿verdad? De ir un poco más, de arriesgarnos más, qué pasaría si, qué pasaría si, y no importa si nos equivocamos, porque habremos aprendido algo finalmente, alguna lección de eso, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito lo que creo que sí es una invitación a que podamos vivir dentro de la incertidumbre y el riesgo. Ay, perdón. Carolina, gracias. No, 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 yo creo que todos estamos escuchándote con muchísimo detenimiento, aprendiendo de tu experiencia, aceptar de repente esto que decías de la incertidumbre ya como una constante, o sea, simplemente abrazar la incertidumbre como una opción, ¿no? Y una situación que está ahí, está ahí la incertidumbre, jamás vamos a tener el control absoluto de las cosas, también no lo estás, no lo estás transmitiendo y creo que hay un mensaje muy importante detrás de todo lo que hemos conversado. La diferencia lo hacemos cada uno, no lo hacen los demás, ¿no? Lo vamos haciendo nosotros y el ser líder, así no tengas gente a cargo, ¿no? Siempre a alguien estamos liderando en tu casa, a tu equipo de trabajo, no necesitas el título para liderar a otros, ¿no? Simplemente asumir de que somos seres de influencia y que esa gente a nuestro alrededor puede estar muy bien influenciada o no tanto, dependiendo de cómo accionamos. Así que te quiero agradecer muchísimo por el espacio, por el tiempo, yo quiero habilitar también este momento para preguntas, para ello voy a dejar de grabar. Bueno, muchas gracias.